El equipo está ocupado en lo que hemos dejado de hacer estos dos partidos, hemos entendido bien lo que quiere el entrenador, ha fallado algunas cosas, pero creo que este partido es importante, es el que tenemos que ganar y más aprovechar esta seguidilla de partidos que tenemos aquí en casa y hay que aprovecharlo. Sí, al final eso queda de lado, las estadísticas de cómo venga un equipo a otro encuentro me parece que queda a un lado, al final lo que uno hace el día del partido queda ahí para poder sacar los tres puntos. Esperemos mantener esa agresividad, tratar de concretar las jugadas, lo poco o mucho que tengamos, tratar de concretarlo, esperemos que sea mucho y bueno, creo que el equipo está consciente de eso que pasó en el primer tiempo como en el segundo y hay que mantener esa calidad de fútbol que por momentos en el primer tiempo se vio. Sí, obviamente hemos marcado solo un gol, pero bueno, lo que nos preocupa más allá de la necesidad de meter gol es crear las jugadas, sabemos que hay que crear más oportunidades de gol, así van a poder caer más goles, creo que el equipo es consciente de eso y hemos trabajado a lo largo de esta semana también en esa situación. Sí, sumar y porque el torneo sabemos que es corto, entonces hay que aprovechar, te digo.